Hola y bienvenida a comida de casa. Hola, me llamo Gilberto. Voy a ser su cocinero. Hola, me llamo Julio y voy a ser su asistente cocinero. Yo soy Javier y voy a ser su asistente. Nosotros vamos a hacer el burrito casero de Chipotle. Necesita blanco, arroz, negros frijoles, queso, guacamole, tortillas, lechuga y bistec. Añade sal, pinvilleta y ají en el bistec. Pon el bistec en la sartén. Pon el bistec en el plato. ¿Recuerda? Corta el bistec en piezas. Pon la tortilla en el plato y entonces pon el bistec en la tortilla. Añade negros frijoles, queso, guacamole y lechuga. ¡Gracias! 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 Nosotros comimos el burrito mientras ellos ven. ¡Suscríbete al canal!